vamos al winchester vamos a charlar con el amigo dani círpolo músico benavidense hola dani buenas noches cómo estás hola buenas noches bien bien re tranqui buenas noches para ustedes también me alegro como te viene tratando esta cuarentena del aislamiento venís cumpliendo te cuesta cómo viene y si la vengo cumpliendo pero cuesta cuesta el encierro se empieza a sentir zarpado y bueno igual trato de salir a hacer una compra hacer un algo mirar un poco el sol lo que sé salir tomar aire pero sí sí la estoy cumpliendo bueno bien contanos un poco dani vos músico de benavides como como arranca tu acercamiento a la música tocas guitarra y también cantas así que como arrancas primero tocando la guitarra o arrancas cantando cómo te acercas a la música yo arranco de pendejo a los 10 años y arranco porque en la iglesia del barrio trajeron una batería comprar una batería entonces empecé con clases de batería con él estuve cuatro años y después me empecé a aprender algunos acordes con la guitarra y agarré la guitarra y me olvidé de la bata sigo tocando así un poco pero ahí agarré la guitarra y después nada camino siempre me queda con la guitarra en esa pero arranque con la bata arrancate con batería y pasa esta guitarra claro es raro el paso generalmente de batería a guitarra en los músicos es raro no se da mucho no es generalmente es lo que yo por los que conozco los bateristas mucho arrancan con viola con bajo y después terminan en batería vos hiciste al revés en estos momentos arrancate con batería pasa esta guitarra sí 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 es muy muy loco igual siempre quedó vista el amorcito con la batería es como siempre que si nos juntamos a tocar o algo de eso siempre le mando a la bata che y arrancaste que solo o arrancaste con con banda armando una banda bueno vos dijiste que arrancaste en la iglesia y eso también más que nada haciendo hincapié en eso arrancaste ahí en la iglesia te iniciaste en la música y estuviste mucho tiempo tocando en lo que es la iglesia y del barrio donde empezaste a ir y si mira es un proceso re largo porque empieza a tocar empiezo a hacer música ahí y la empiezo a vivir a la música así en banda en tocar viste para una iglesia que era con bata ponerle tener un bata o un teclado una guitarra un bajo entonces ya era modo banda y ahí estuve habré estado hasta los 23 años 24 hasta que nada me flasho la vida y no me terminó cerrando el lugar por un montón de cosas que seguro ustedes ya saben también y nada entonces ahí me abro a pleno a todo un montón de experimentar un montón de otras cosas y nada y ahí la primera experiencia fue música solo viste con la guitarra criolla y yo y después nada fueron siempre anduve en busca de armar alguna bandita o de hacer mis temas con gente así que le copio que me flashe hacer música con la gente esa por ejemplo ahora estoy haciendo algunos temas con un batero pero pero mi primera experiencia así de una fue banda así en la iglesia en concepto de grupo y nada después cuando salgo del lugar empiezo a hacer música solo y después nada volví a lo que es banda pero nada en esa y bueno ahí te van a preguntar los compañeros de la mesa también vale hola cómo están y dije en todo el mar de habla hola para escuchar así ahí te escucho api a la viola sí sí todo bien mal bueno quería qué tipo de música estás haciendo como para contarnos un poco qué repertorio tenés creo que él como que no es algo definido quizás justamente hace como por lo general las canciones las aguas y con la guitarra y cantando entonces tienen como un quizá como a cierto no sé como una como un como algo libre entonces se genera como algunos ritmos medios quizás no se podría definir como si fuera un reggae un rock and roll después lo que lo que pasa que en el ensamble de laburar con banda o hacer algo así ahí si siempre toma una forma y yo creo que va más por la forma la forma de banda de rock si se toca así en grupo es como o un reggae o un rock nacional o esa movida sería pero después lo que lo que es lo que hago yo así con la guitarra a veces no sé toco candombe también algún ritmo de candombe o de samba chamamé también ahí está también el amigo fabi mancilla fabi pregunta para dani hola dani querido amigo cómo estás y fai todo bien todo bien bueno te voy a hacer unas preguntitas por ejemplo quién fue tu influencia musical que te llevó a entrar en la música en todo este hermoso mundo musical y como te digo por ejemplo el estoy armando unos temas así que que tenía ganas de grabar y algunas ideas que tengo con un bajista que el loco fue el que me el que trae la bata a la iglesia en aquel tiempo yo tengo 28 años estamos hablando hace 18 años atrás el loco si el loco participa en una banda de punk hacían pan después flash a con el tema del mambo de la iglesia que se yo y trae la bata y ahí empezó a dar clases de batería entonces arrancó ahí y nada después él incluso se va antes de la iglesia que yo después movió de la iglesia y después lo vemos lo vuelvo a cruzar afuera de la iglesia y nada siempre fue como una y como el que me tiró data me hizo como iniciar ahí en la bata marcos marquitos ya que bien destaco lo de la iglesia porque los mejores cantantes y músicos de blues salieron de las iglesias de los foros gospel claro está con eso sí sí totalmente yo creo que la música nueva siempre siempre está ahí si vos te pones a pensar claro eso los blues no sé las bandas los músicos que tocaban en la iglesia a la mañana y a la noche tocaban en el bar o a pleno flashaban con eso y no sé por ejemplo también me flasha mucho lo que están haciendo ahora los el tema del rap también en eeuu suena mucho a las iglesias gospel también tal cual la influencia y los mambos son muy discusiones claro sí 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 una última pregunta un ídolo musical tuyo e no sé si la definiría tipo ídolo pero un referente así que me abrió algo muy loco que me pasó es que yo en la iglesia no hacía ninguna canción hacía canciones si habré hecho haber hecho una o dos y el que me abrió el remando así la cabeza así que me partió la cabeza para hacer cosas o me dio mucha como idea o muchas ganas o mucho active fue silvio rodríguez siempre y que explica eso como hacía las canciones como la flasha del con el tema de la poesía yo que sé después del de la armonía o la música después con la historia que siempre cuenta algo entonces cuando empecé a pensar la la música así como al revés primero escribir después ponerle melodía eso ahí como que se abrió no sé como una puerta ahí para hacer canciones sí tal cual aparte pavada de referente no silvio rodríguez también no gran compositor y aparte el mensaje de sus letras también no de lo que lo que expresa silvio su en sus letras también claro claro sí sí que incluso a mí me pasa que sigue siendo como algo veo del futuro también porque si te pones a pensar en las canciones ahora no cuentan historias como eso me flasha mucho o por lo general no digo que no haya canciones en la actualidad que cuenten historias pero me flasha mucho que el chabón como conecta con la narración es casi como que te estuviera contando a este cuenta una historia y a la vez te la canta y a la vez te va de un bambo muy tranquilo a algo muy poderoso es siempre me flashó mucho y nada es me hizo hacer muchas canciones está Anita afortunate también por ahí Dani te va a saludar Ani pregunta para Dani cómo va Dani todo bien todo bien Anitta todo bien venía justo pensando en esto último que hablabas a mí siempre me llama la atención con los músicos que escucho que generalmente sacan la melodía y a eso le ponen una letra a mí me gusta escribirlo entonces para mí es como súper inimaginable digo cómo hacen para entender por una melodía armar algo y ahora veo que con Silvio no sé si en un principio componías así y después con Silvio escuchándolo puse cambiando de esa cuestión o si desde el principio vos primero la letra después la música y en el caso de que lo hayas cambiado cómo haces porque para mí es una adaptación como complicada sí a mí me pasó que yo venía todo el tiempo encarada las canciones o el querer hacer una canción siempre la encarada con algún mambo melódico que me gustaba alguna cosa, alguna acorde, alguna secuencia de acordes que yo hacía entonces le tarareaba cualquier cosa arriba y me gustaba y después buscaba algún sentido para decir arriba de eso claro, como dice Moyo en Guaresnai Moyo dice que él escribe así que empieza con un acordía, con un acorde y empieza a cantar después con algún idioma de él y después lo reemplaza por palabras claro, claro, bueno, en ese sentido así no me salió muchas, muchas canciones no me salieron como digo, ponele dos canciones con toda la furia y yo tenía ya 23 años con Lennon y tocaba música hace mucho tiempo, ya 12 años pero no salió nada y una vez que me flasho mucho, como decía es un video en el que Silvio está cantando en vivo y canta la canción, vieron, no sé si la ubican, la de... seguro que sí, la de esta, la... ¿cómo se llama? Playa Girón sí, temazo, temazo el loco agarra y dice, claro, un temazo el loco dice que con las herramientas que labura un trovador, lo dice en un momento entonces como que dice con la poesía, después con la melodía le pregunta a los compañeros músicos y después con la historia como que siempre tiene que contar algo entonces digo, ah, claro, la puedo pensar al revés ¿por qué no escribo las cosas que estoy flasheando? entonces fue esa, empezar a escribir y después agarrar las letras y ponerme a tocar encima de las letras como querer que la palabra empiece a tener melodía o querer sacar al revés, en vez de la melodía primero hacer con las palabras y ahí saqué un montón de canciones incluso se vuelven muy originales porque... o muy propias porque uno escribe totalmente diferente al otro entonces querer que la palabra entre en la melodía o hacer una melodía que acompañe a la palabra son los menos... Dani, te decía, son los menos los músicos que se manejan así que escriben y después ponen la música es muy loco porque de hecho a nosotros, al público en general siempre lo que llega es la letra y cuando te pones a pensar en realidad fue como lo que estuvo en segundo plano del artista ¿no es? claro eso es increíble sí, y lo otro que es muy loco es que te define absolutamente también la canción y la forma de cantar a mí me pasa... hay un montón de ejemplos, ¿no? no es solamente Silvia hay un montón de gente que... que a la canción o a la forma de cantarte llega distinto porque justamente lo que cobra melodía y música es el sentido que tuvo primero lo que quería decir la persona entonces tiene mucho más peso es como que la canción más allá de la melodía que es linda y que nos gusta y lo que sea justamente está, no sé basada en el sentido de lo que está diciendo o como que fue centro desde un principio lo que se quería decir entonces tiene otro peso también no sé si mejor sino distinto Dani, ahí para sumar a la charla interesante estamos hablando con Dani Círpolo músico benavidense de la localidad de Benavides acá en Tigre ¿qué es lo que te inspira a vos para componer una canción? ¿qué te inspira? cuestiones de la vida cotidiana cuestiones que tienen que ver con lo social ¿qué te lleva a escribir algo? el amor, no sé creo que el darme el darme no sé, darme espacio a mí mismo creo, al sentir y sentir lo que sea no sé, he escribido o escrito canciones de no sé, estando enojado estando triste enamorado apurado ansioso con miedo es como no sé a mí incluso me pasa que es como la forma de a veces de de suspender un toque la mente también del pensar o o de estar embolado con algo es como a veces es la la forma de de sacarse cosas que incluso no las podemos o no la estoy pudiendo decir de manera concreta la pones ahí en la canción yo que sé no sé y sale pero no es algo específico es como todo es sentir sentirla sentir algo así que te haga hacer algo que te inspire que no sé que te flashe tal cual che y en el en el mundo de más allá de Silvio Rodríguez que decías que te inspiraba mucho en el mundo del rock llegaste a entrar en el rock en el pop y meter ahí algo algo por ese por ese género te gusta no te gusta sí 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 me recopa me recopa incluso en ese sentido soy como de escuchar un montón me gusta toda la música es como no es que defino en algún estilo y sí 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 me gustan no sé del rock nacional manal los gatos el flaco espineta lo primero de charlie si huyen el bien no sé el reloj todas esas bandas después de ahora también no sé hay muchas bandas increíbles no sé bandas los chinos sí conociendo Rusia conociendo Rusia no sé me gusta la cumbia también Shilda no sé bien 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 música popular cantantes mujeres sí me gusta Chita me gusta Susana Vaca qué más anduve escuchando también Lila Downs también no sé recién estaba escuchando unas cumbias de la la Pomposila toda la Pomposila también ahí a pleno sí de todo tipo incluso trato de por ejemplo no sé More Gema la conocen también hace buena música sí sí tal cual pero bueno ahí Dani Juana Molina la verdad que tenés un amplio un amplio margen de influencia por lo que estás contando también obviamente sí en ese sentido es como que escucho todo absolutamente todo desde trap a todo cumbia todo rock me encanta el rap me flashea mucho la gente que rapea me flashea mucho sí y volviendo ahí cuando arrancabas en la en la música cuando arrancabas en la música nos contabas que arrancabas allá por los por los 10 años cuando fuiste creciendo ¿no? te fuiste transformando en adolescente y también seguías ahí en la iglesia en esa época sí estuviste también escuchando yo rock rap Silvio Rodríguez o esto vino después no eso es muy loco porque el mambo que yo curtí ponerle en la iglesia fue como como quien diría rajatabla entonces lo que yo empiezo a escuchar después o todo esto que empiezo a escuchar de Silvio y todo lo que te nombré recién ocurre después porque dentro de la iglesia yo me comí el mambo a pleno y no te escuchaba música como te dicen en la iglesia del mundo es como que fueras como que sos de otro planeta sos casi un extraterrestre entonces no no curtía la música que sucedía afuera o sea todo música cristiana o de la iglesia que es un fla porque ponerle no sé a veces me siento que es como como si hubiera estado congelado boludo en una máquina así del tiempo y salí y no se pasa me pasan jodas o en juntadas que ponen un tema uy que temazo es es como un clásico de no sé que tiene 30 años el tema y yo lo escucho por primera vez es terrible esto que me estás contando es terrible es un flash y a la vez me encanta es como es muy loco contar eso es como muy loco sabés que me temas famosos y vos decís no este tema y todo el mundo lo corea y vos te quedás ahí mirando y decís no es la primera vez que escucho el tema sabés que me dispara Male, Anita, Fabi y vos no sé si viste la película Dani si no te la recomiendo Goodbye Lenin Goodbye Lenin gran película mirala y te va a flashar para lo que te sucedió a vos la película no te la voy a spoilear pero es la historia de alguien que también le hacen creer que está en otro tiempo claro que es eso es eso literal es eso no sé por decirte un tema la otra vez me pasó que estábamos escuchando unos temas de Luca Progan antes de Sumo o después no sé cuando es que tiene un disco del solista lo que debes hacer es escuchar por primera vez una banda así o un tema ícono de Sumo a esta edad por 28 dijiste que tenías ¿no? claro una locura tiene su parte buena también su parte positiva sí tiene algo muy loco es como una vez he escuchado a un loco que hablaba sobre era un crítico o no me acuerdo quién era no sé si era un crítico la cosa era que hablaba de la película vieron la de El Padrino sí sí y el loco el loco decía que él le tenía envidia a la gente que todavía no la había visto claro entonces es como que vos pienses un hitazo de la historia o un tema que haya volado a las mentes como que le tengas envidia a la gente que todavía no lo escuchó es como ahí me flashea porque digo vos conociste por ejemplo los Beatles a los 23 años sí totalmente incluso yo salgo de la iglesia y nada es como me la pego en la pera yo qué sé porro alcohol y toda la movida entonces era escuché mucho los Beatles claro escuché mucho los Beatles ché y cuando escuchaste los Beatles por primera vez te voló la cabeza los Beatles sí es que era es una melodía que suena en todos lados es como son melodías que suceden en todos lados es como cómo no conoces esa canción pero pero nada sí sí me flasheó en un principio y después nada después salí a pleno para escuchar todo yo qué sé como con un también te genera un rehambre es como sí obvio obvio es como que tenés tanto por descubrir no tenés el chip de que es algo normal o algo que siempre permitieron sino que como que lo tuviste que ganar o conquistar en cierto sentido tuviste que que hacer como un quiebre ahí para permitírtelo entonces tiene cierto cierto atractivo más más manija no sé sí tal cual bueno Dani me quedaría hablando con vos porque tenés una historia riquísima para charlar 20 horas me quedaría hablando cuando pase esto nos vamos a juntar te vamos a invitar a la radio te voy a preparar algo para comer tomamos un algo acá en la radio y charlamos 20 horas después del aire me parece de una de una totalmente sí aguante flashearla tal cual antes de pedirte agradecerte te voy a tener que someter lamentablemente al Rolly al Rolly que es un amigo que es Rolinga ¿no? Stone tiene 43 años es adolescente eterno él lo dice así es de Banfield pero ahora está haciendo cuarentena con Fabi y él le hace preguntas a veces medias complicadas ahí te va a preguntar Rolly ¿estás conectado? pregúntale a Dani ¿qué hacés? ¿lo que andás Dani? hey Rolly todo bien todo tranquilo bueno te voy a hacer un par de preguntitas loco voy a ver qué onda ¿te colaste algún recital vieja alguna vez? si me colé un recital a ver sabes que incluso no tengo mucho recital ah bueno después te paso mi tubo y arrancás de jirafa conmigo papá de una de una de una bueno vamos con la segunda pregunta de una ¿es verdad es verdad que dejaste de tocar la batería porque atrapabas más ser cantante porque lookeabas más chicas y todo eso decís la verdad lo que dale se está riendo creo que justamente es claro es como es lo que siempre te cargan es como que vos agarras la guitarra y tocas las canciones y ponerle generas un atractivo que es que es mentira es como algo muy choto eso es una mentira muy grande pero nada igual con la bata yo creo que todo lo contrario porque la bata es como muy llamativa es como un tipo ahí que se mueve tocando mil cosas no sé el albatero no gana nunca el albatero ¿puedes decir que nadie lo jura? se va a enojar el Luca que está ahí escuchando el Luca de un amigo que toca la bata conmigo salud a Luca loco bueno voy con la última preguntita la buena ¿tocaste borracho alguna vez? sí sí he tocado borracho sí sí es como mucha adrenalina mucha adrenalina ¿no? de Frente Manticol lo mejor viejo para vos lo mejor de una de Frente Manticol dale para adelante música música rock and roll papá un abrazo grande Rolly abrazo perdona Dani es así el Rolly va al hueso de una de una estamos ahí charlando con Dani Círpolo así que alguna pregunta más Male Anita si no ya lo vamos despidiendo a Dani está todo dicho con el cuestionero no sé si va a cenar Rolly a esta hora se pone Dani a esta hora Rolly me quedé riéndome de las preguntas de Rolly no ya comía hace un rato ¿qué comiste? que a esta hora ya tenemos hambre ¿qué comiste? comí una ensalada de repollo remonacho zanahoria al zapallito después una milanesa que flashea ahí de berenjera por un vino se está cuidando se está cuidando hoy justo era moza Anitta de casa el día era moza Ani igual que vos Dani Anitta igual que vos con la salchicha con arroz salchicha con arroz con Anitta igual igualitos aguanta aguanta comer lo que haya sobre la mesa tal cual Dani te agradecemos por tu tiempo quedate ahí prendido a la radio vamos al Winchester enganchate rock enganchate a lo nuevo